Hola y bienvenidos al canal de noticias de River Plate. Aquí encontrarás la información más reciente y precisa sobre el club de fútbol más querido de Argentina. Por eso, si amas a River Plate, o simplemente eres futbolero, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. De esa manera, nunca se perderá las últimas actualizaciones y ayudará a promocionar nuestro contenido para que más personas puedan descubrir nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. Gracias por ver. Así fue el primer entrenamiento de Diablito Echeverry con Primera. Según le había informado de Michelis, el 10 de la reserva cambió con los profesionales este miércoles. Claudio Echeverry se entrenó con el plantel profesional de River, un hito para quien lo sigue desde pequeño. El Diablito crece a pasos agigantados y este es uno de los tantos premios que recibirá a lo largo de su carrera. Martín de Michelis quiere atraparlo poco a poco, pero al mismo tiempo sabe que cuanto más cerca esté y más pueda mirar, mejor. Luego del merecido descanso que le dio el DT, regresó del sudamericano sub-17 y se fue a pasar unos días a Chaco con toda su familia. El Diablito recibió este lunes la noticia de que a su regreso de su viaje a Brasil, tuvo que presentarse en River Camp para mudarse con sus nuevos compañeros. Dicho y hecho, el equipo millonario llegó a Ezeiza con el foco en el superclásico del domingo y Echeverry trabajó de la mano con los ejercicios indicados por el cuerpo técnico. De momento, el martes era su último entrenamiento de reserva hasta nuevo aviso. En la práctica, los que jugaron en Maracaná hicieron un trabajo regenerativo. El resto de jugadores, como Enzo Díaz, Miguel Borja, entre otros, realizaron actividades con balón, previa activación física y calentamiento con el preparador físico Flavio Pérez. Diablito participó a la perfección en todo esto para comenzar a ser evaluado por Micho y formar parte del plantel en el corto barra diagonal medio plazo.